señores saludos miren entre abinader los vicini y cinco familias poderosas de este país que vamos a conocer en este vídeo tienen todo un plan montado para adueñarse del negocio más rentable que existe en república dominicana ningún otro negocio ni la droga ni la medicina ni el petróleo son más rentables que el negocio eléctrico en este país aunque hay un imbécil en santiago diciendo que en el país no hay apagones usted y yo sabemos porque lo sufrimos la gran cantidad de apagones que se presentan todos los días en todo el país pero el bandido director de de norte andrés cueto dice que no hay apagones cuando sabemos que hasta en el palacio nacional se presentan tres y cuatro apagones diarios hay todo un plan macabro de políticos y empresarios para desbaratar arruinar y destruir el sector eléctrico completo se quieren comer con yuca todo el sistema de generación de transmisión y de distribución eléctrica y todo esto con el apoyo y con la anuencia de luis abinader y del gobierno porque quieren destruir el sector eléctrico miren con la excusa de los apagones y el deterioro del sistema eléctrico en 1998 leonel fernández privatizó el sector eléctrico completo le entregó todos los activos de generación de transmisión y de distribución a empresas privadas bueno en realidad leonel le entregó el país completo al sector privado a leonel sólo le faltó entregar el luego vino hipólito en el año 2000 y recuperó las edes que son las empresas de distribución en verdad leonel siempre ha sido un entreguista él y muchos otros tienen la teoría de que las empresas estatales son mejor manejadas en manos privadas y no en manos de políticos en cierto modo pudieran tener razón hasta cierto punto el problema de los empresarios es que sólo piensan en sus ganancias si bien un empresario puede eficientizar más un activo del estado no es menos cierto que éste sólo piensa en sus ganancias en duplicar su dinero y empresas de servicios estratégicos para la nación no las podemos entregar a los empresarios y mucho menos regalárselas como ha hecho leonel y como planea luis abinader servicios como la energía eléctrica como el transporte de pasajeros como el agua como el combustible como el metro y el teleférico no es verdad que el estado puede entregárselos a los empresarios para que se hagan ricos no señores viviendo nosotros en un país empobrecido e históricamente explotado por estas sanguijuelas estos son servicios en los que el estado aporta una cuota social importantísima para que estos le lleguen de forma asequible a la gente lo que hay que hacer es buscar trabajadores públicos técnicos capacitados y entrenados gerentes y personal de alta calificación que puedan manejar esos servicios y eficientizar esas empresas es verdad que si le entregan la dirección de esas instituciones a políticos hacen un desastre pero es que no podemos buscar políticos para que dirijan las instituciones no podemos buscar al compañerito de la base o al presidente de un partido aliado a dirigir nada debemos buscar técnicos de alta calificación que hay muchísimos en todas las áreas pero no se las podemos entregar a los empresarios porque entonces ahí lo que va a pasar es que vamos a tener por ejemplo el metro un poquito más eficiente pero vamos a tener un pasaje del metro que pasará de 20 pesos que es ahora a 100 pesos por persona imagínese usted una persona ganando 15 y 20 mil pesos mensuales con mil compromisos de casa colegio comida imagínese usted la onza que ya la están pasando poco a poco al sector privado de un primer golpe la onza pasó de costar 10 pesos a costar 40 pesos y el plan con la onza es llevar el pasaje a 80 o 100 pesos lo mismo con el agua son servicios que por ningún motivo pueden ser privatizados a menos que los sueldos sean incrementados en un mil por ciento lo que quieren hacer con el agua potable ya es para que ustedes hagan fila para ir tirándose de 10 en 10 de los puentes abinader tiene un empecinamiento con privatizar el agua porque eso fue una promesa de campaña que él le hizo a los vicini ese tema conlleva un vídeo completo pero les diré lo siguiente abinader va a privatizar el agua todo el que paga hoy 200 300 y 500 pesos de agua tendrá que pagar entre 2 mil y 5 mil pesos de agua todos los meses entonces para su información luis abinader le entregará todos esos servicios al sector privado a estos empresarios no es que él quiera o no es que es un compromiso de sí o sí que tiene que cumplir estas son promesas de campaña que le hacen los candidatos a los empresarios en la campaña esos grupos empresariales tradicionales poderosos te entregan 500 mil millones de pesos como si nada y el mismo candidato te pregunta qué quieres a cambio bueno de ahí vienen todos estos acuerdos que abinader está en la obligación de honrar sobre todo porque tiene la intención de reelegirse dejar de cumplir estos compromisos con los empresarios que lo financiaron es darse el mismo un golpe de estado entonces el plan es arruinar todos los servicios del sector eléctrico destruir todos sus activos y llevarnos 15 años atrás cuando los apagones y el mal servicio eléctrico eran la norma porque quieren deteriorar y destruir el sector eléctrico completo bueno porque una vez arruinado y desacreditado el sector viene una solución milagrosa que consiste en tomar esto de excusa para entregarle todo el sector privado entregarle lo que quede a los vicini a los rainieri y a los bonetti louisa binader les prometió a estos empresarios que también les entregaría las edes imagínense ustedes cuando estos chupasangre se adueñen de de norte de de sur y de de este pasarán muchas cosas entre ellas que estos ricos se harán más ricos y que la factura eléctrica se triplicará automáticamente lo primero que están haciendo estos delincuentes es deteriorando a propósito la planta termoeléctrica punta catalina una planta que cuando se construyó generaba ganancias de 250 millones de dólares al año hoy sólo está generando 130 millones de dólares al año por el profundo deterioro y la falta de generación ellos siempre tienen un problema con la planta cuando no es que no hay carbón es que se le metió el sargazo cuando no es que se dañó una pieza son dos unidades gemelas y casi siempre hay una dañada cuando arreglan la que está dañada se daña la que estaba buena y todo este desastre a propósito para degradar la planta a su punto más extremo y luego el gobierno se la va a entregar a los vicini a el precio de vaca muerta para que ellos engorden su riqueza y para cumplirles la promesa de campaña todos esos apagones todos esos problemas que ustedes están viendo en estos tres años del gobierno de luis sabinader se debe a ese plan a esa estrategia maligna del gobierno y sus empresarios para destruir el sistema eléctrico completo deteriorar las redes de distribución las plantas de producción y llevar ese sector hasta su máximo deterioro para luego entregárselo al sector privado específicamente al grupo vicini que es la familia más vinculada al sector abinader es parte y cómplice principal de este plan para destruir el sector eléctrico en los gobiernos pasados se invertían 19 mil millones de pesos mientras que ahora en el gobierno de luis sólo se están invirtiendo 4 mil 500 millones de pesos en ese sector eléctrico es decir 14 mil 500 millones de pesos menos cuando hoy tenemos una mayor demanda de energía esa es una de las razones por las que tenemos tantos apagones y por las que se han deteriorado la gran mayoría de medios de generación de transmisión y de distribución es por eso que hoy día usted va a sacar un contrato de luz te hacen el contrato y luego te dicen que busque un electricista que te conecte mientras tanto porque no hay contadores esto abinader no lo hace porque no hay dinero o no lo hace porque ellos no conocen la inversión necesaria en el sector eléctrico no señores abinader lo hace porque sus socios necesitan adueñarse del sector completo y para esto es necesario crear una crisis profunda de deterioro de los servicios eléctricos para entonces tomarlo como excusa para entregarle todo al sector privado pero además este deterioro busca devaluar los activos del sector para entregárselos a precio de vaca muerta a los vicini a los rainieri a los bonetti a los corripios y al empresario haitiano gilbert billot el mundo eléctrico es tan rentable que todas esas familias adineradas y poderosas dominicanas dejaron sus negocios tradicionales para dedicarse de lleno al negocio eléctrico en este país tener una empresa eléctrica deja más dinero que la droga que el petróleo y que la medicina solo para que se hagan una idea ahora todas las familias adineradas y grupos económicos poderosos quieren tener plantas de generación quieren ser parte del sector miren hay gente que dice que estos apagones son un instrumento de campaña montado por los empresarios que quieren que leonel vuelva a ser presidente hace un poco de sentido ustedes no sabían pero hay empresarios de mucha influencia en el país principalmente del conep manuel bonetti pedro brache pepin corripio abran jazuri manuel estrella alejandro grullón y otros que no quieren saber de luis abinader porque sus cabezas corren en peligro por miriam germán jenny berenice y wilson camacho además estos son empresarios a los que leonel fernández les entregó casi todo el país completo durante sus gobiernos desde que ese grupo de empresarios incluyendo empresarios que están nombrados hoy en el gobierno de abinader que me voy a reservar el nombre por razones lógicas desde que esa gente vio que cayeron presos donald guerrero y josé ramón peralta jamás en su vida han dejado de reunirse entre ellos y con los partidos de oposición para crear un plan bien diseñado que termine con la derrota de luis este plan estratégico está siendo encabezado por luis manuel bonetti quien ha sido históricamente un dirigente del pld pedro brache a quien le conocemos una amplia e histórica vinculación con danilo medina y alejandro grullón del banco popular cuyo padre tuvo siempre afinidad con leonel fernández bueno en los hechos pedro brache y alejandro grullón son socios desde hace muchos años y esta gente todos tienen inversiones millonarias en el sector eléctrico esta gente lo controlan todos señores pero ellos tres encabezan esta estrategia empresarial que cada día suma más empresarios que se sienten amenazados por el ministerio público independiente y que piensan que no hay cabeza segura en este país mientras jenny y miriam sean los procuradores entonces hay sectores del gobierno que comentan en los pasillos diciendo que hay toda una conspiración de una parte del sector eléctrico y que ellos son los culpables de esos apagones todos esos empresarios les tienen un miedo como el diablo a la cruz a miriam y a jenny pero no les tienen miedo porque son unos santos ni les tienen miedo porque ellos están haciendo las cosas bien hechas no señores les tienen miedo porque son todos unos corruptos y porque todos están confabulados desde hace décadas para robarse el dinero del estado los recursos del pueblo y esa gente va a hacer lo que sea van a utilizar toda su influencia todo su dinero todo su poder y toda su furia para sacar a luis abinader del poder y así se librarán de una vez y por todas de miriam jenny y wilson es por eso que tenemos que unirnos todos a favor de este ministerio público y exigir que si gana abinader mantenga a jenny miriam y wilson en sus puestos si gana leonel o si gana abel por igual que se mantengan en sus puestos pero tiene que ser un pedido del pueblo de forma generalizada porque de lo contrario esta mafia siciliana compuesta por políticos y empresarios acabarán con todo en este país nos dejarán sin nada una economía que crece y crece cada día pero sólo crece en el bolsillo de los políticos y de los empresarios porque los pobres cada día son más pobres y cada día encuentran menos para comer y sostenerse todo por culpa de todos estos delincuentes que nos estafan cada día y que nos han estafado desde hace más de 100 años muchas gracias por ver el vídeo compártanlo denle like comenten suscríbanse al canal activen la campanita y nos vemos en el próximo